En CIAPE estamos realizando distintas iniciativas. La más importante es promover en las empresas la integración del cambio climático en las estrategias de negocio, incorporando todas las herramientas de gestión que sean necesarias. Utilizar la mayor eficiencia energética posible, todo lo relacionado con la economía circular y trabajar en las operaciones para mitigar las emisiones que puedan estar ocasionando. Y luego ya, como la federación en concreto, hacemos distintos trabajos en temas de ODS, en temas de biodiversidad, en temas de residuos para la minimización de los mismos, la prevención, temas de cambio climático también y documentación para difusión y guías al consumidor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!